Como decías, todavía no termina el proceso de las elecciones del pasado 6 de junio. En unas horas va a ser una sesión importante sobre la fiscalización. En la prensa lo que se ha destacado básicamente son dos procesos, porque ya me hablaste, son 600 quejas que tienen que dividir. Así es. Y muchos procesos de fiscalización. Pero dos temas, el del Partido Verde, por una parte, y el uso de influencers o estas personas mediáticas en las redes sociales que fueron contratadas, y creo que está más que demostrado, lo han aceptado ellos mismos, en proceso de veda, además, y el de la gobernatura a Nuevo León, de Samuel García, el gobernador electo, que también tiene que ver con una influencer, que es su esposa. Ha habido mucha polémica, ¿qué es lo que se va a dirimir el día de mañana? Tú mencionas dos casos, hay otros, pero son dos casos que han llamado la atención pública. Bueno, por lo que hace al caso del Partido Verde y de los así llamados influencers, el asunto es que lo que la Comisión de Fiscalización está proponiendo es que efectivamente hubo una irregularidad. Sobre este tema, vale la pena señalar, Mario, que se han abierto tres tipos de procedimientos distintos. El primero lo detonó el INE cuando se enteró el día anterior de la jornada electoral que estaba ocurriendo este hecho. Abrió un procedimiento oficioso, esto quiere decir no se esperó a que hubiera una queja, nosotros mismos abrimos un procedimiento y emitimos medidas cautelares para impedir que esos spots o esos promocionales en estas redes se siguieran difundiendo. En el transcurso de la mañana de la jornada electoral ya todas las redes sociales habían atendido estas medidas cautelares y bajaron esos promocionales. Esta queja es una queja por la presunta realización de propaganda electoral en un periodo prohibido. Y eso el INE está realizando las investigaciones, se han buscado en las cuentas de estas personas, se ha llamado a comparecer a estas personas, se les ha ubicado y se les ha llamado a comparecer. Y cuando se terminen estas investigaciones, eso se le va a turnar a una sala del Tribunal Electoral, la sala especializada, que va a definir sobre el fondo, es decir, va a definir si hubo falta respecto a la propaganda electoral, a la violación a las normas de propaganda electoral, si hubo falta, a cuánto es la sanción que se le tiene, que merece el partido político y eventualmente si hay que sancionar o no a las personas, a estos influencers que participaron. Esa es una primera ruta. Una segunda ruta es la que vamos a resolver mañana, la ruta de la fiscalización. Hubo dinero, el dinero no se reportó, por lo tanto hay que calcularlo, hay una falta, hay que calcular ese monto y hay que imponer eventualmente una sanción. Lo que la Comisión de Quejas nos está proponiendo al Consejo General es que falta, Hugo, que se está estimando el pago a estos influencers en el orden de un millón de dólares, alrededor de 20 millones de pesos, y está proponiendo una sanción que consiste, por un lado, en una multa que corresponde al doble del monto involucrado, se convierte en 40 millones de pesos, pero además está proponiendo una sanción adicional, inédita, que se le suspenda al Partido Verde Ecologista de México la transmisión de los spots a los que tienen derecho en radio y televisión a lo largo de un año. Es decir, es una sanción híbrida. Por un lado, los 40 millones de pesos, y por el otro lado, suspender la transmisión de la publicidad a la que tiene derecho el verde como prerrogativa durante un año en radio y televisión. ¿Eso es inédito? Esto es inédito. En el pasado hubo una sanción similar, pero fue solamente durante un día, aquí se está planteando la suspensión durante todo un año de esta propaganda. Eso lo tendremos que decidir mañana, habrá que valorar el proyecto que nos presenta la Comisión de Quejas. ¿Y en qué se sustenta esta posible sanción que propone, insiste, mejor dicho, la unidad de fiscalización del INE? Bueno, en dos cosas fundamentales, en tres cosas fundamentales. Primero, que hubo un pago que no fue reportado y que es un pago para cometer un acto indebido, es decir, propaganda en el periodo de veda. No estamos hablando, según el proyecto, de una actitud espontánea que caiga dentro de la libertad de expresión de estas personas, de manifestarse a favor o en contra de un partido político, sino que hubo un pago. Eso se constató, entre otras cosas, porque alguno de ellos en algún momento reconoció que había un pago, aunque después se desdijo. Es decir, ahí hay una cuestión, digamos, sospechosa. Segundo, que el discurso es el mismo. Es decir, cuando uno ejerce su libertad de expresión, pues la ejerce con base en sus propias convicciones. Y aquí parecería que les dieron a todos un libreto, un guión que tenían que repetir. Y en consecuencia hay una irregularidad. Segundo gran objeto de sanción, que no es la primera vez que pasa. En el año 2015, el Partido Verde ya fue sancionado por utilizar influencers que durante el periodo de veda se manifestaron a favor de ese partido. En aquel entonces fueron otras personas, un entrenador de fútbol, una comentarista deportiva, en fin. Ahora son distintos, algunos se repiten, pero además son más. Y tercera cosa, que dado que la fiscalización es un mecanismo para garantizar la equidad en la contienda, que nadie gaste más de lo que se debe gastar, que todo mundo respete las reglas en la materia, aquí lo que hubo fue una vulneración irreparable al proceso electoral, porque ya pasó la elección. Es decir, el daño ya no se puede... Y todo eso nos lleva a plantearle al Consejo General que se impongan estos dos tipos de sanciones. La tercera ruta de esta, de lo de los influencers, es que la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Electorales abrió, así lo comunicó públicamente, una serie de investigaciones que podrían derivar en el fincamiento de responsabilidades penales. ¿Esto qué quiere decir delitos? Ahora, en el otro caso, el gobernador electo de Nuevo León, lo que se constata es que su esposa, que es una conocida influencer y que es una persona que tiene ingresos en las redes sociales, de nuevo, esta es la propuesta, todavía habrá que ver mañana si el Consejo así lo decide, realizó una serie de actos promocionales, es decir, una aportación en especie, a partir de la difusión en sus propias redes de la candidatura de su esposo. Y todo esto debió haberse considerado como una aportación, eso, en especie, como parte de los ingresos de esa campaña que no fueron reportados al Instituto Nacional Electoral. Entonces, aquí lo que se está considerando, lo que nos propone la Comisión de Fiscalización al Consejo, es que hubo una aportación en especie. Aquí, a lo largo de los varios meses que duró la campaña electoral de la gubernatura, no es solo un día, sino son varios meses de esta exposición, y por lo tanto de este beneficio, que se cuantifica. ¿Con sus tarifas y todo? ¿De la propia persona? A partir de las tarifas que esta propia influencer, que esta persona, hace públicas, porque lo que parece es que, bueno, si tienes una marca de perfumes o qué sé yo, la puedes contratar para que hable bien de tu perfume en sus redes. Bueno, pues eso es lo que se está tomando en consideración para calcular a cuánto asciende el beneficio, económicamente hablando, que tuvo esa candidatura por la participación de esta conocida persona. Dicho eso, al no haberse reportado, se está sancionando también con un monto equivalente al doble de la aportación. Si no me equivoco, la Comisión de Fiscalización contabilizó, es una aportación del orden de 24 millones de pesos, y por lo tanto se está planteando una aportación, o digo, una sanción del orden de los 50 millones de pesos. Yo creo que se vale que las personas podamos eventualmente respaldar una candidatura. Es algo lícito. Lo que pasa es que cuando se trata de una aportación de una persona que tiene una actividad empresarial, como es el caso específico en el caso del Movimiento Ciudadano y del gobernador electo en Nuevo León, esto se tiene que reportar como aportaciones en especie. En este caso, no es que, ese es el proyecto de la Comisión de Fiscalización, vuelvo a insistir, no es que se trate de una aportación prohibida, sino se trata de una aportación no reportada que eventualmente puede superar los límites, esa es otra cuestión que tendrá que dilucidarse, no avanzo más porque eso tendremos que resolverlo mañana, y en todo caso eso es lo que no ocurrió. El punto es este, yo creo que las normas de fiscalización que son muy complejas tienen que adecuarse y, digamoslo así, empatarse con lo que es la libertad de expresión de las, si los ciudadanos se apoyaron o no a una candidatura, pero cuando ese apoyo se traduce en una cuestión que es cuantificable, pues es obligación de las campañas reportar esa cuantificación de la autoridad electoral. Lorenzo Córdoba, qué gusto conversar, si te parece, a ver si programamos una después del proceso de consulta popular y con miras a lo que viene, que es la revocación del mandato. Y no parará. Y no parará, aquí nos vemos. Gracias, Mario. Gracias. Encantado de estar contigo.